Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, ¿vale? Puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El 90% del dinero cripto está controlado por personas que manipulan el mercado y este será, entre comillas, el objetivo. Bueno, oye, no sé si esto es cierto o no, este post, pero desde luego nos parece bastante interesante. Fijaos, ahora dice 5.300 en julio y efectivamente ha sido así y nos da 7, 105.400 dólares en todos estos precios han sido así, la verdad. Y nos da 105.000 en septiembre, ¿será o no será? Bueno, pues esperemos que sí. Así que compra clarísima de bitcoins. Ya, ya, vale. Ocho secretos que no quieren que sepas. Bueno, vamos a ver aquí el primero. Vale, el mercado es muy joven, el mercado es muy joven y su capitalización es baja en comparación con otros mercados. Los fondos y los grandes players, los jugadores, pueden manipular fácilmente el mercado de 2 billones de dólares. Eso es absolutamente cierto, ¿vale? Eso es absolutamente cierto. Fijaos, estos son los objetivos que nos marcamos. Están bastante claros. ¿Qué más? ¿Qué más nos dices? Dice, los grandes actores acumulan una oferta significativa, una cantidad significativa de la oferta, lo que les permite beneficiarse de las manipulaciones. Puede infundir miedo fácilmente con sus ventas y luego comprar de nuevo cuando el mercado está en la mierda y ganar mucho. Los grandes compas también pueden levantar el ánimo y aportar liquidez. Totalmente de acuerdo. Aquí son algunas de las técnicas que tienen, ¿vale? 8 técnicas, stop loss hunting, brecha de valor razonable, caza del stop loss, patrones falsos, manipulación de los rangos, el washing trading, el lavado, el stop room, el mercado al estar a los dos lados del mercado y el spoofing. Estos son cosas que se utilizan, pero no solamente en el mercado cripto, sino en el mercado tradicional, que es algo que está prohibido, lógicamente. El stop hunting, que es la caza del stop loss, es un método bastante normal, utilizado por muchos, es formar zonas de compra o de venta manipulando. Con lo cual lo que haces es que superas resistencias y cazas el stop loss de compra, pierdes soportes y cazas el stop loss de venta. Ha habido un stop hunting en el día 5, que es perder el 56.000 para irnos al 53.000. Eso es un stop hunting clarísimo. O sea, luego un rebote y luego seguirá moviéndose, pero eso está claro que es un stop hunting total, a lo bestia. Los gaps, ¿vale? El tema de los gaps, un relleno de gaps. El fair value gaps, ¿vale? Los brechas de valor razonable. El fair value gap es en sí mismo un impulso de precio en cualquier dirección provocando cambios significativos del precio. Estos son los gaps que hay que hacer. Cubrir cualquier desequilibrio generan ganancias. Lo que buscan es cubrir esos gaps. Lo que buscan es cubrir esos gaps y obtener un beneficio. Aquí se está cubriendo, aquí se está cubriendo, aquí se está cubriendo, aquí se está cubriendo. Vale, interesante. Este es un post bastante chulo. Fake patterns, o sea, patrones falsos. Todos ustedes están acostumbrados a trabajar con patrones, pero a menudo las ballenas compran resistencia y venden cuando hay rebotes. A menudo sacan las operaciones creando niveles falsos. O sea, lo que se trata es de crear patrones falsos. Bueno, está bien. Esto es complicado. Manipulaciones de rango. Muy a menudo durante los momentos de consolidación, los grandes players presionan el precio hacia abajo para entrar en posiciones más bajas. De esta manera eliminan los trades, pero también preparan una futura manipulación. Si el precio gira en el rango de acumulación, después de una ruptura, se trata de una manipulación al 90%. Manipulación al 90%. Vale, esto es una caída. Esto es una caída que estás manipulando para luego subir, manipulando para luego subir. Sí, esto es lo que ha podido pasar perfectamente en el gráfico de Bitcoin del día 5-6. El washing trading, ese también es típico. El lavado. Un tipo de manipulación en que las ballenas inflan artificialmente los precios de los activos. La mayoría de las veces los activos simplemente se mueven entre billeteras creando una ilusión de actividad. O sea, lo que van haciendo es mover para evadir tasas de impuestos, para los dividendos, para manipular el sentimiento del mercado, para inflar el volumen de trading y para lavar dinero. Lo que vas haciendo es mover los activos de unas cuentas a otras, te da igual el precio, para crear un falso sentimiento. Con el crecimiento de los volúmenes y la demanda llega nueva liquidez. Lo que hacen es crear liquidez para que llegue gente y se le coloquen el modelo. El stop room. La principal manipulación de ese tipo ocurre cuando se superan puntos críticos. Las ballenas bajan o suben el precio desde el punto crítico tomando desprevenidos a los traders. El propio manipulador devuelve el precio al rango deseado y se beneficia de ello. O sea, que fuerza. Fijaos. Fuerza. Stops. Fuerza stops hacia arriba o fuerza stops hacia abajo. Haciendo que, pues eso, lo que hemos visto el otro día. Los dos lados del mercado, que se ponen a los dos lados. Los grandes players ponen órdenes de compra y de venta. De esta manera consiguen sacar provecho tanto de la caída como de la subida. Limitan a los traders. Ellos limitan a los traders minoristas y a los entusiastas criptos y solamente les interesa el crecimiento. El spoofing, que también es algo bastante normal, que se hace con órdenes. En este tipo de manipulación, los grandes jugadores crean grandes órdenes falsas para ganar a los comerciantes. Esto puede afectarse iniciativamente al precio del mercado. Simplemente use órdenes limitadas e ignore las órdenes que hay en mercado. Es decir, son órdenes falsas. Son órdenes absolutamente falsas. Bueno, a ver, a ver, nos ha gustado mucho este hilo de Twitter, que es uno de los mejores que hemos encontrado, con mucha diferencia. Primero, porque lo primero es, hay ocho, ¿dónde están? Hay ocho modelos, ocho, digamos, tipos de manipulación de mercado. Quizá el Stop Loss Hunting sea uno de los más interesantes, el Stop Room también. El Gossip Trading también, o sea, pero sobre todo, nos viene a decir que hay una especie de hoja de ruta de precios. Igual no es así. Igual esto se lo han inventado, ¿vale? Pero, desde luego, si es así, los precios están en la línea de la que deberían de estar. Así que, el 105 lo vemos probable. Vale, no, septiembre nos parece demasiado cerca, pero es un rango de precio bastante probable en un medio plazo. O sea, el año que viene. Pues eso, que nos toca tragar mucho. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.